Hay miedo eso de lo nuevo, porque resulta que dejamos atrás un 2019, bueno, lo comentábamos desde ahí, del que hemos pasado una página en blanco, a nivel político, en el que hemos estado parados, hemos perdido el tiempo, repitiendo elecciones, con presuntos pactos y negociaciones que luego nunca llegaban a ningún buen puerto, con más y más campañas electorales, absolutamente nada, y mientras tanto la casa sin barrer, con un déficit disparado, con un gasto público tremendo, con advertencias desde todas las instituciones financieras y monetarias de que hemos de controlar el gasto y reducir el déficit y no podemos seguir así, y sin embargo, bueno, estamos eso, en las últimas escasas 48 horas antes de que cambiásemos de año, todo se ha precipitado y da la impresión de que en breve vamos a tener un nuevo gobierno, pues como anunciaba antes, Almudena Negro, que va a ser nefasto, un gobierno socialcomunista terrible, es decir, que ese buen sentimiento que tenemos habitualmente en Nochevieja, de quemar lo malo, abandonar las malas historias y encarar lo nuevo con buenos deseos, más vale que sea así y brindo porque así sea, pero vamos, queda un poquito de cosa, ¿no?